Por último, este instrumento es el gancho de cobalt o retractor uterino, o como comúnmente le dicen el gancho para OVH. Hay de distintos tamaños, este es como que el estándar. Es el que se utiliza para introducir dentro del abdomen y retraer los cuernos uterinos, cuando hacemos incisiones pequeñas para cirugías mínimamente invasivas. Utilizan bastante en las jornadas de castración porque las incisiones son bien chiquitas. La técnica para utilizar es, por la incisión que se hace para abordar bien la cavidad abdominal, se introduce una hemostática, se abre y se levanta la pared abdominal, y a través de ese abordaje introducimos el gancho, en esta forma, hacia la ingle del paciente. Luego se rota y se hace este movimiento para retraer el cuerno. Esa es la función básicamente del gancho de cobalt, retraer los cuernos uterinos.